Noticiero El Vigilante El presidente Yamatei desde Taiwán lanza un mensaje al mundo sobre lo que debe ser el respeto a la independencia de los pueblos. Bien, nos encontramos en la cancillería, en el salón de recepciones del aeropuerto de Taipei, aquí en Taiwán. Me acompaña el canciller Mu y el embajador de Taiwán en Guatemala, Miguel Cao. Muy contentos de estar y iniciar esta gran visita aquí a Taiwán con nuestro socio, aliado, amigo y sobre todo un pueblo hermano que lucha por su soberanía y por su libertad y la cual Guatemala acompaña con toda la fuerza y desde donde lanzaremos un mensaje al mundo sobre lo que debe ser el respeto a los países, la soberanía, pero sobre todo le dar el respeto a la independencia de los pueblos. El jefe del Ejecutivo resaltó que durante su visita oficial a dicho país se tiene planificado un encuentro con inversionistas taiwaneses que están interesados en traer su modelo industrial a Guatemala. Así también el secretario de Comunicación Social, Kevin López, informa. Estamos ya en Taipei, ya aterrizamos del viaje en donde estaremos comunicando paso con paso el desarrollo de la agenda de esta visita de Estado del presidente el doctor Alejandro Armaté en la República Hermana de China, Taiwán.